Juan camina por la calle, en su mirada se nota una gran tristeza, pues ha perdido su celular. No puede ser, perdí mi celular. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Se sienta en una banca, se toma de la cabeza, porque tiene mucho miedo de lo que le dirá su mamá y no quiere llegar a su casa. Mientras Juan está sentado en la banca, una pelota de fútbol llega hasta ahí. ¿De quién será esta pelota? ¿Quién me la aventó? Juan toma la pelota con las manos, la observa bien para ver si tiene algún nombre, pero no encuentra nada, así que se levanta de la banca y se va caminando y empieza a patear el balón. ¡Suscríbete al canal! Juan va por la calle pateando el balón y la mirada de tristeza empieza a cambiar, ahora está feliz, pero patea demasiado el balón y cae detrás de un árbol y no se ve el balón. Juan se dirige hacia el árbol y mira que el balón se ponchó, lo toma con las manos y debajo del balón estaba su celular. Y recordó que en ese árbol lo había dejado. Sí, encontré mi celular. Juan se va feliz a su casa, pues ya no tiene miedo de que lo regañen en su casa. Juan se va feliz a su casa, pues ya no tiene miedo de que lo regañen en su casa. Juan se va feliz a su casa, pues ya no tenía miedo de que lo regañen en su casa. Te Edition en la Measured su casa, pues ya no tiene miedo de que lo regañen en su casa. Gracias.